Queremos que cuenten con nosotros, con los estudiantes, sabiendo que nos reprimen, que hay detenidos, que caen muertos. Pero sepan ustedes que no tenemos miedo, que es lo único que no nos han podido quitar, las ganas de luchar y de sacar adelante a nuestro país. Y así, sepan ustedes que esta generación no solo lucha por nosotros, lucha por el futuro, lucha por los niños, por quienes son realmente los que van a vivir el cambio en Venezuela. Para nosotros hará el camino para ello. Cuenten ustedes con nosotros de que no hagaremos las calles, de que nos podrán llamar violentos, pero nosotros sabemos que somos los pacíficos. Las armas las tiene el gobierno, la represión es causada por el gobierno, pero eso no nos va a callar. Cuenten ustedes con los jóvenes que queremos un cambio, que vamos a seguir en la calle de manera pacífica, luchando por la democracia y por los derechos de nuestros venezolanos. Que hoy mueren de hambre, hoy mueren a falta de medicamentos. Cuenten ustedes con nosotros, los estudiantes de esta generación aguerrida, que va a enterrar la democracia, que hoy está hundiendo a Venezuela. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha.